A nuestro primer peinadito vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Y aquí lo que vamos a hacer chicas es muy sencillo Toda esta mitad de cabello la vamos a dividir en partes Y vamos a agregar hulitos de arriba hasta abajo Y ahora que hemos agregado todos los hulitos Lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen a estos espacios Si es que ustedes tienen cabellito corto en la parte de la frente Lo que pueden hacer es aplicar un gel o fijador Y acomodar muy bien estos cabellitos Como pueden ver la modelo está utilizando esa técnica Ya que últimamente está muy en tendencia Ahora para nuestro siguiente peinadito vamos a hacer una división en forma de triángulo Y en esta división de cabello lo que vamos a hacer es separarla en pequeñas secciones de cabello Y vamos a colocar hulitos en cada una Este peinado es muy importante que utilices unos hulitos similares O que resalten demasiado a tu color de cabello Ya que la idea de esto es que ellos se vean Para nuestro siguiente peinado vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Luego en la parte de atrás vamos a hacer otra división que vaya de oreja a oreja Esta mitad la vamos a dividir en ocho partes Y vamos a colocar los respectivos hulitos Para comenzar vamos a colocar cuatro hulitos en los cuatro mechones Si ustedes quieren aquí pueden utilizar hulitos de colores Y estos los vamos a cruzar en X Y este mismo procedimiento es el que vamos a hacer más arriba Teniendo en cuenta que estamos en la primera mitad de cabello Es por eso que les dije que íbamos a dividirlo en ocho mechones Ahora vamos con otro lindo peinado Vamos a dividir nuestro cabello por la mitad Y sacamos nuevamente otra división de cabello En este mechón lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes Y vamos a colocar los respectivos hulitos Ahora vamos con un peinadito muy muy simple Luego de haber definido tus recitos, tus colochitos Cualquier accesorio que pongas en tu cabello Este se va a ver muy bonito Así que en esta oportunidad simplemente vamos a hacer una media colita Y vamos a agregar este accesorio o colita Que está muy bonita Y hace ver nuestro cabello y nuestro peinado muy bonito ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer otro peinadito muy similar Como pueden ver esta es una técnica o estrategia Para controlar todos esos colochitos Y así sacarle el mejor provecho a nuestro cabello Y que nuestro peinado se vea muy bonito Ahora vamos a hacer otro peinadito muy muy bonito Y así sacarle el mejor partido a nuestros colochitos En esta de atrás vamos a hacer dos muñitos Así que vamos a utilizar unos olitos o unas liguitas Que sean muy muy fuertes Aquí para enrollar este cabello Ustedes pueden utilizar la técnica que mejor les funcione Y si no pueden utilizar esta Y en estos dos mechoncitos Lo que vamos a hacer es dividirlos en dos partes cada uno Así que recuerda aplicar mucha cremita o un fijador Para que estas trencitas queden bien definidas Ahora las dos trencitas que están en el centro Estas las vamos a llevar hacia atrás Y las vamos a enrollar alrededor de todo el muñito Ahora vamos a hacer otro peinadito similar a los anteriores Así que vamos a hacer las respectivas divisiones En total vamos a hacer seis divisiones a cada lado ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer una trenza que está muy muy linda En este video o este clip como que hay un poquito de recorte Y no se ve muy bien Pero les voy a explicar qué estilo de trenza es esta Esta trenza está hecha con el método de la trenza holandesa Tomamos tres cabellitos súper súper finitos Y estos tres mechones los vamos cruzando hacia abajo Y en cada cruce agregarle mechón de cada lado Y de esta forma es que le vamos dando ese estilo tan bonito Y que al final queda bien preciosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!